Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí, los saludo desde Madrid. Es un placer volver a estar con ustedes después de estas vacaciones que nos hemos tomado. Creo que ha sido un tiempo especial en el cual también hemos podido descansar, hemos podido tomar fuerzas para empezar este año nuevo, con nuevas expectativas, con nuevos planes, entonces ya les iremos contando poco a poco. Gracias a las personas que han estado pues fieles todos estos días, todo este tiempo, que han estado compartiendo en las redes sociales pues la palabra que nosotros damos a diario. Es súper importante para nosotros pues saber que sí está llegando la palabra a ustedes y que pues la están tomando para sus días, para su día a día y pues para tomar en las experiencias que podemos, que puede ser pues muy práctica. Bueno, como ya saben, nosotros pues nos encontramos acá en Madrid y el resto de mi familia pues está en Chile. Así que bueno, este es una, una, un video que ustedes lo van a ver, pues lo estoy grabando aquí en horas de la tarde, pero ustedes lo van a ver en la noche, en la hora de América, como siempre lo hacemos. Así que bueno, quería yo pues mandarles primeramente un saludo, luego también a todas nuestras iglesias asociadas como la iglesia de Sioux, nuestros amigos en Colombia, en Chile, que como ya le comento, tenemos amigos, está la mayor parte de nuestra familia, nuestra iglesia de Los Ángeles, nuestra familia también en Miami, mi sobrino, en Guatemala, que es la otra iglesia, en Holanda y en España. Así que bueno, nuestra familia pues sigue creciendo, gracias a Dios, sigue, sigue creciendo pues esta familia, este grupo de, que pues inició por, por mi padre hace algunos meses, así que estamos muy contentos porque hemos recibido pues la buena noticia que la, que la, pues que la palabra está llegando muy lejos, la está recibiendo mucha gente, así que bueno, ese es el propósito, antes que cualquier otra cosa, la fama, o ser reconocido por lo que nosotros somos, pues primeramente que sea reconocida la palabra de Dios. Así que bueno, en esas estamos. Vamos a hacer una corta oración pues para empezar este tiempo, para seguir con esta serie que pues habla del amor, que es tan importante en todo lo que hacemos, que es tan importante en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, así que bueno, vamos a empezar con una corta oración. Señor de la gloria, gracias nuevamente por este momento que tú nos permites, porque ha sido bueno, porque ha sido fiel, porque en ti podemos apoyarnos cada día, Señor. Gracias Padre Santo por las personas que tienen el corazón dispuesto a recibir lo que da, lo que queremos darle, Señor. Gracias porque la palabra no es solo para ellos, sino que también es para nosotros. Gracias por el tiempo que tú nos permites de preparar estas enseñanzas, porque así también nosotros nos alimentamos de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra llegue a las personas que lo necesiten, a las personas que necesiten amor, a las personas que a lo mejor se encuentran perdidas y vacías, Señor. Gracias porque tú eres quien dirige este momento, porque se cumple este propósito, Señor. Gracias porque la palabra siempre se cumple y como en tu palabra misma dice nunca llega vacía, Señor. Gracias porque podemos obedecer, porque podemos tener todos los recursos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya habíamos empezado la semana antepasada con la serie de amor. En este caso se llama amor por ti mismo. Así que el amor por nosotros mismos es a veces un poco confundido porque pensamos que el amor por mí mismo es muchas veces obtener muchas cosas o pasar por encima de otras personas, aparentar. Pensamos que eso es el amor por mí mismo. O sea, vivimos en un mundo tan lleno de apariencias donde el que más tiene es el que más se te ama, donde si tú compras más es porque te amas. Ha sido distorsionado realmente el amor por uno mismo. El amor por uno mismo se ha vuelto súper egoísta porque hemos caído en todo lo que yo quiero y entonces todo lo que yo quiero es importante y los demás quedan en último plano. Nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto soberbios, muchos. Entonces, ese no es el verdadero amor por nosotros mismos. El amor por ti mismo, el verdadero amor por ti mismo es que si tú no te amas realmente con la esencia del amor no puedes amar a los demás. Cuando tú te amas no puedes ser egoísta, no puedes dar malos resultados porque el verdadero amor lo que trae es más amor y los resultados de ese amor pues son cosas buenas para uno mismo y para los demás. Así que es muy importante entender ese principio que estamos en un mundo pues lleno de apariencias, la gente está muy sola y en la misma palabra lo dice que el amor se enfriará y en realidad el amor está completamente frío en este momento. Hay muchas familias que hace mucho tiempo no se ven, hay personas que hace mucho tiempo no abrazan a un amigo y entonces nos hemos encasillado, nos hemos metido en nuestra casa, nuestras actividades y nos hemos olvidado de los demás. Así que es muy importante tener en cuenta lo que dice la palabra porque la palabra no se contradice, la palabra es completamente cierta y así como dice en Marcos 12 31 dice y el segundo y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Realmente el Señor nos manda que nosotros amemos a los demás como nos amamos nosotros, nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de nosotros, entonces porque si lo hacemos muchas veces en contra de los demás. Hay un dicho que dice no no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, entonces de eso se trata, de dar el amor, de dar ese amor sin importar que nos hayan fallado, de dar ese amor con perdón, de dar ese amor que es infalible como nos dice la palabra, entonces para poder tener la capacidad de amar a los demás debemos amarnos nosotros primero de la manera correcta. Es imposible dar amor cuando nuestro interior está seco, cuando no hay amor, entonces cuando estamos así tan vacíos es muy complicado dar de lo que no tenemos, porque de dónde vamos a sacar si no tenemos ese amor, si ese amor no fluye, si ese amor no está, pues es imposible. Para amarnos a nosotros mismos debemos hacerlo en equilibrio, con un buen balance, para no caer en vanagloria, ni en narcisismo, ni en apariencia. Esa medida solamente la puede dar el Espíritu Santo, es el que nos da ese recurso como tan noble, con la medida justa, tan moderado, para poder ser nosotros lo que somos, entonces siempre para poder encontrar ese verdadero amor que hay dentro de nosotros definitivamente tenemos que acercarnos a Dios. Debemos hablar con él y decirle, señor, quiero encontrar el verdadero amor que hay en mí, porque muchas veces ese amor está disfrazado, está maquillado, pensamos que estamos vacíos por dentro, pero resulta que tenemos muchas cosas bonitas que dar a los demás. Muchas veces es por miedo también, porque pues hemos dado nuestro amor y las personas nos han fallado, muchas veces hemos sido invisibles cuando hemos dado amor, entonces cuentan muchísimas cosas y muchísimas razones, pero debemos salir adelante, no debemos frustrarnos por eso, debemos salir adelante, debemos buscar ese amor, buscarlo en nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando a veces yo he escuchado a muchas personas que se maltratan ellos mismos y en Colombia se usa mucho eso, por ejemplo, que las personas dicen, ay qué bruta, ay no, qué bestia, ay no, tal cosa, las mismas personas se tratan mal, las mismas personas se tratan con desconsideración. Yo creo que debemos partir de ahí, tratarnos con consideración, con el feminismo, con amor, con respeto hacia nosotros mismos, entonces hay un ejemplo muy especial y es, por ejemplo, yo tengo que cuidarme, tengo que alimentarme bien, tengo que dormir las horas que tengo que dormir, tengo que escuchar a mi cuerpo cuando está cansado y descansar, porque si yo no estoy bien, cómo voy a cuidar a mi familia, cómo voy a preparar un alimento saludable a mi familia, si yo misma no estoy cuidando, yo soy la primera que tengo que cuidarme, para así también poder cuidar a mi familia. Lo mismo cuando tú te subes a un avión, en los aviones siempre dan unas instrucciones que es cuando el vuelo está en riesgo, cuando hay algún problema en el vuelo, siempre debemos ponernos a salvo primero nosotros para poder ayudar a los demás, entonces nos explican lo de la mascarilla, cuando cae, cuando hay falta de oxígeno, que nosotros primero debemos usar esa mascarilla y oxigenarnos bien para poder ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, pues lo mismo es el amor. Si nosotros no tenemos un amor consistente, si nosotros no tenemos un amor estable, si nosotros no tenemos un amor que sea constante, persistente, créanme que las cosas van a ser muy difíciles y todas las áreas de nuestra vida se van a ver afectadas. Y ahora ya les voy a contar por qué se afectan y qué áreas precisamente. Entonces es tan importante saber que nosotros debemos amarnos de la manera adecuada. es muy importante para poder ayudar a los demás, es muy importante para poder nosotros lograr el proyecto que Dios tiene con nosotros y ese propósito tan especial. El amor propio, la autoestima, pues es precisamente eso, la percepción de lo que nosotros somos. y me pasó hace poco con una persona que fue muy complicado porque es una persona que era una coordinadora mía de mi trabajo y un día de que llego a mi trabajo, pero a tratarme súper mal, a gritarme, no me dejaba hablar, no me dejaba dar una explicación, ni siquiera me saludó. Fue terrible, o sea, fue terrible porque en ese momento tú no sabes cómo responder a esa persona, si quedarte callado, si contestar, o sea, yo pues no le iba a contestar mal porque pues ella es mi jefa, yo tampoco pues me iba a poner en el nivel de ella gritar ni nada de eso, pero fue una situación bastante incómoda porque tú cuando te pasa, solamente tú piensas después y yo por qué no hice esto, no hice lo otro, pero tú en ese momento quedas como tan tan desarmado que tú no sabes ni qué hacer, entonces yo me acuerdo que yo la dejé que gritara, que dijera lo que tenía que decir, que se desahogara, entonces yo dije bueno, después ya entonces cuando se fue, yo ya entré como en un análisis y dije bueno, ok, aquí quién tiene la razón, yo que hice mal, porque esta persona está así, entonces definitivamente esa persona no había tenido porque ni siquiera tenía autorización de estar en ese sitio, sin una cita, no tenía ningún derecho a venir a gritarme de esa manera como lo hizo y yo me acuerdo que yo en ese momento me sentí fatal y yo dije bueno, yo qué voy a hacer, será que hablo con ella, será que, pero resulta que no, yo dejé las cosas como que pasaran, pero eso me sirvió para examinarme y entonces yo decía, ok, esta persona lo que está haciendo es que tiene, no tiene amor propio, no tiene amor para dar, así como me trató a mí, es la percepción que tiene de ella misma, entonces con eso yo entendí que muchísimas personas pasan por tu vida y muchas personas puede que hagan daño, muchas personas puede que te defrauden yo nunca la había visto, la verdad yo nunca la había visto en persona y precisamente esa primera vez tuvo que ser así entonces fue muy triste porque realmente darte cuenta que hay personas, estamos rodeados de personas así en el mundo que lo que hacen es tratar mal a los demás porque precisamente ellos se sienten mal porque ellos se sienten con una baja autoestima porque ellos se sienten que no valen nada entonces quieren hacer sentir a los demás como si valieran también igual así que muchas veces en la vida nos encontramos con personas de nuestra familia, de nuestro mismo entorno a lo mejor personas que han sido amigos nuestros y después dejan de ser precisamente por eso porque el amor se enfría el amor escasea en estos tiempos los valores entonces si nosotros no cultivamos y damos abono a esa planta que es el amor pues obviamente el amor se va a opacar el amor se va a acabar el amor por nosotros mismos el amor por los demás entonces ¿qué pasa? que esto el amor afecta directamente a nuestra alma y el alma es la que dirige nuestras emociones entonces claro si nosotros no tenemos el amor y encima de eso estamos afectando nuestra alma todo va a tener un descontrol las emociones tienen descontrol las relaciones que tenemos no van a ser las óptimas porque tú te vuelves una persona tóxica sin quererlo eso te va llevando a volverte una persona tóxica entonces esas emociones nos afectan nos hacen daño a nosotros y también a los demás entonces por eso es que es tan importante examinarnos lo que hacemos en el día a día y decir bueno esto está bien esto está mal cómo está mi amor qué puedo hacer para mejorarlo ese tipo de cosas yo creo que son súper importantes en el día a día así como a veces analizamos cosas de nuestro trabajo cosas de nuestro estudio pues es importante llegar a la noche y tener un momento para hablar con Dios y como aclarar estas cosas que están pasando y reflexionar cómo es que estamos llevando nuestra vida sabiendo que la base de todo es el amor bueno para amarnos debemos estar completamente seguros de la identidad que tenemos porque si nosotros no estamos seguros de la identidad que tenemos pues vamos a hacerlo todo mal entonces aquí precisamente en hebreos nos dice en hebreos 2 en hebreos 2 del 6 al 8 pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visite para que le visites le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo tus pies entonces así podemos darnos cuenta que si nosotros no tenemos una identidad correcta pues es muy complicado pero que pasa estamos en esta vida real que nuestra identidad está marcada pues por las pautas de crianza que nos dieron por las por la obviamente por las relaciones que hemos tenido como nos han amado lo que nos han enseñado con respecto al amor como nos han enseñado con respecto a nuestra aceptación y obviamente esos patrones no siempre son los ideales porque siempre los padres tienden a repetir las pautas de crianza que hicieron con ellos entonces voy a repetir a mí no me pasó nada estudio el resultado entonces realmente muchos venimos con con esa identidad una identidad que no nos pertenece una identidad que a lo mejor nunca hemos conocido una identidad distorsionada entonces en el momento que nosotros conocemos de Dios es el momento ideal para poder hacer ese tipo de correcciones en nuestra vida porque esa identidad debe ser directamente la que Dios nos da la identidad de saber que somos hijos amados por él que somos reconocidos por él que somos perdonados que envió a su hijo para que muriera en la cruz del calvario para que nosotros fuéramos redimidos que contamos con un padre que siempre nos escucha con un padre que siempre está dispuesto para abrazarnos con un padre que siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a él para tener una relación estrecha entonces si nosotros empezamos a pensar de esta manera nos vamos a dar cuenta que realmente nuestra identidad puede ser transformada desde el momento cero que nosotros tenemos una relación con Dios y eso es maravilloso porque eso te llama a ser libre a esa libertad que todos necesitamos porque yo creo que todos no hay ninguno perfecto ni tuvo padres perfectos o la persona quien sea que te haya creado no era perfecta o no es perfecta precisamente por eso debemos dejar llegar el evangelio y la palabra del Señor a nuestra vida pero hacerlo en serio hacerlo con todo nuestro corazón porque definitivamente la identidad correcta es la que tiene el origen y ese origen previene de Dios proviene de Dios así que es la manera más más inteligente en lo natural y en lo sobrenatural que nosotros podemos tener para ser renovados para ser libres para soltar tantas cosas que traemos de atrás que no nos han hecho bien porque a lo mejor no hemos tenido no nos han enseñado la inteligencia emocional no nos han enseñado a tomar buenas decisiones no nos han enseñado a orar a tener cercanía con Dios sabiendo que todo eso nosotros tenemos todas las herramientas leyendo la palabra orando congregándonos acercándonos a personas que a lo mejor han tenido este tipo también de situaciones y que pueden ayudarnos a encontrar la libertad que pueden darnos un consejo que pueden ayudarnos que pueden orar por nosotros entonces hay muchísimos recursos que nosotros tenemos en nuestras manos que Dios nos da para poder ser libres y para poder tener una verdadera identidad y muchísimas personas que llegan adultos y no han tenido una identidad no saben quiénes son no tienen claramente cuáles son sus gustos simplemente ha sido fruto de una circunstancia y van de error en error van de fracaso en fracaso de tristeza en tristeza así que y los marca cada vez una relación y luego los marca más el desamor entonces realmente nosotros tenemos que pensar en ese momento que debemos tener un corazón perdonador y empezar de ceros empezar de ceros a construir una nueva morada para nosotros así que bueno esa es la parte de la identidad también tenemos que amarnos cuidando nuestro espíritu resulta que nosotros somos seres tripartitos todos tenemos espíritu alma y cuerpo lo que pasa es que muchas personas no reconocen esto no saben que somos conformados además de este cuerpo de nuestro espíritu y de nuestra alma entonces claro al no tener esa claridad pues obviamente todo actúa sobre lo natural o sobre lo físico sobre lo que se ve entonces es bastante complicado por ese motivo para muchas personas llegar a Dios porque no tienen como esa conciencia entonces en segunda de Corintios 4.16 nos dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro perdón por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva en el día a día y es realmente cierto o sea nosotros tenemos que ser renovados en el día a día porque este cuerpo va a envejecer este cuerpo la ropa se acaba así sea de la mejor marca de la mejor firma nosotros lo lavamos y ella se va a perder el color va a perder pues obviamente la textura el cuerpo se va a ir envejeciendo porque no somos seres eternos pero lo que siempre va a quedar es el alma y el espíritu así que es algo súper importante que tenemos que cuidar que tenemos que empezar a descubrirlo porque hay muchas personas obviamente cuando nacemos de nuevo y cuando aceptamos al señor en nuestro corazón ese espíritu cobra vida empezamos a ver las cosas diferentes empezamos a ver la vida en libertad empezamos a ver cosas que antes no veíamos que nos amargaban o que nos entristecían y que ahora vemos que esas cosas no nos afectan porque realmente el espíritu es para darnos vida para darle darle vida a los huesos secos entonces imagínense cuando una persona recibe al señor que tenía una vida súper triste y reconoce a Dios en su corazón es como si volviera a ser un niño como si naciera de nuevo ve las cosas diferentes se llena de alegría se llena de paz cambia sus relaciones familiares la relación con el mismo entonces por eso tenemos que ser conscientes y cuidar nuestro espíritu y las personas que ya tenemos ese espíritu dentro de nosotros que ya sabemos que él está ahí que habita nosotros debemos cuidarlo ser recelosos así que los hombres somos seres pues ya como les había dicho tripartitos entonces empezando por ahí el espíritu es el señor dentro de nosotros ese espíritu santo es parte de Dios que está dentro de nosotros y es como ese puente que nos permite tener comunicación con nuestro padre que es Dios entonces imagínense si no lo vamos a cuidar si no vamos a hablar con él si no vamos a tenerlo presente en nuestras decisiones cuando él nos dice algo no vayas por ahí no hagas esto como no atender a ese llamado y como no escucharlo si es la misma voz de Dios dentro de nosotros tenemos que cuidar de no contristarlo de no entristecerlo de no hacer cosas para que él se vaya tenemos que ser recelosos de verdad para que el espíritu siempre esté ahí y cuando nosotros estamos tristes y le oramos espíritu santo por favor trae paz trae consuelo a mi vida trae tal cosa que necesito sabiduría porque mira yo no entiendo lo que está pasando él siempre responde a esa oración es increíble saber que el espíritu es el regalo que nos dejó Jesús cuando se fue al cielo entonces imagínense el valor tan grande que tiene el espíritu y saber que está dentro de nosotros y que es quien nos añade y es como saber que no estamos solos saber que estamos con Dios aquí mismo entonces es espectacular debemos fortalecer el espíritu para tener el fruto entonces ¿cómo se fortalece el espíritu? el espíritu para fortalecer el espíritu debemos siempre mantenernos en oración leer la palabra porque la palabra también es viva y es vida entonces cada vez que nosotros nos sintamos triste el espíritu siempre nos dice ve ese sentir ve a la palabra ora ora no sé si a muchas personas les pasa eso y por lo menos a mí me pasa algunas veces cuando estoy muy ocupada y tengo que decir tengo que leer la biblia tengo que leer la biblia tengo que leer la biblia pero es como el espíritu diciéndome tienes que leer la biblia hoy no puede pasar el día sin que leas la biblia hoy no puedes pasar el día sin pasar tiempo conmigo pero es como una necesidad es algo increíble cuando tú llegas a sentir eso el espíritu hablándote y por eso siempre hay que hacerle caso porque el espíritu es la manifestación del poder y del amor de Dios en nosotros entonces imagínese cuando una persona tiene hambre y todo el tiempo tiene hambre sientes que tienes hambre y te da hasta mareo y no le das alimento al cuerpo pues imagínate cómo puede terminar las cosas te puedes descompensar te puede dar un desmayo te puede dar un mareo si ves que has pasado el día todo el día sin comer y que no has cuidado de tu salud entonces el espíritu también nos invita a tener esos lazos tan estrechos con él y con Dios y es un tiempo muy especial porque muchas veces cuando nos acercamos en esos momentos Dios tiene algo para decirnos siempre a veces hacemos alguna pregunta y a veces en ese momento que Dios tiene una respuesta para una oración o tiene alguna respuesta para alguna pregunta que hayamos hecho alguna inquietud entonces es tan importante saber que podemos acercarnos cuando lo necesitemos que podemos acercarnos las veces que sean necesarias en el día en la noche entonces es increíble poder tener conciencia de que tenemos el espíritu dentro de nosotros eso es fantástico bueno nosotros también debemos amarnos cuidando nuestras emociones entonces como decíamos en un principio el amarnos es un completo es un completo porque trata nuestro cuerpo que es esta carne trata nuestra alma trata nuestro espíritu y también nuestras emociones obviamente todo tiene una consecuencia entonces acá tenemos Santiago 1.8 que dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos si es real cuántos no o nosotros mismos no conocemos una persona que un día nos saluda súper sonriente al otro día no nos saluda o nos hace mala cara pues yo conozco mucha gente así o nosotros mismos un día amanecemos súper contentos y al otro día amanecemos ya triste llorando lleno de tragedias de mal humor y así entonces este tipo de personas pues no tienen un balance no tienen como un balance en las emociones y eso es bastante delicado porque eso puede afectar nuestra vida muchísimo afecta a nuestro entorno afecta a nuestras relaciones afecta a nuestros hijos porque una persona que sea así yo no sé qué pasa pero hace un ambiente pesado donde quiera que esté donde quiera que esté así sea en su casa se siente el ambiente pesado si está en su trabajo hace ambiente pesado entonces es horrible tener al lado una persona que tiene mil situaciones y mil emociones en un solo día pasa por mil emociones así que nosotros debemos entregar esa área esa área de las emociones pues a Dios también actuar bajo presión o bajo alguna circunstancia anímica de enojo de rencor de envidia de lo que sea puede llevar puede llevarnos a problemas y consecuencias muy graves porque a cuánto no nos pasa que cuando estamos de mal genio o tenemos un disgusto le decimos a esa persona todo lo que nos sale de la cabeza y resulta que después nos arrepentimos a mí mismo me ha pasado entonces tenemos que entregarle esa área al Señor porque todas todas esas consecuencias que trae esto son pues obviamente consecuencias negativas de enemistad de desamor de dolor de frustración vamos a hacer sentir súper mal a la otra persona así se lo tenga merecido no tenemos por qué actuar de esa manera hay mil maneras de decir las cosas sin ofender así que nuestras emociones son controladas por el alma si nosotros no tenemos la cercanía con Dios créanme que es como si tuviéramos un brazo y no supiéramos es como si estuviera este brazo y fuera parte de mí y resulta que yo no sé yo no lo veo sé que estoy entera pero resulta que no hago uso de este brazo resulta que así igual es el alma el alma es eso que no se ve pero que es tan grande y tan necesario en nosotros y es la que va a durar para siempre porque después de que este cuerpo ya no esté en lo natural en esta tierra el alma es el que queda entonces nosotros tenemos que saber identificar cómo encontrar nuestra alma cómo también alimentarla y por eso precisamente por eso siempre tenemos que tener esa cercanía con Dios para que el alma sea llena para que el alma de nosotros reconozca que hay un Dios para que esa misma alma alabe a Dios porque es una parte de nosotros que obviamente no se ve pero es enorme es gigantesca para que pues obviamente estas emociones no nos controlen a nosotros ni nuestro cuerpo porque realmente no sé hay muchas personas que pasan por situaciones difíciles y es súper lindo ver con la tranquilidad que lo manejan con la calma con muchas veces en silencio muchas veces con dos palabras o con algunas palabras pero realmente se nota que esa persona está dejando que el alma transforme entonces es precioso saber que podemos renovar nuestra alma todos los días así que yo por las mañanas siempre le pido al Señor que renueve mi alma que renueve mi espíritu que renueve mi forma de pensar de actuar y de hablar porque necesitamos ser renovados a diario porque todavía estamos en esta carne estamos en este cuerpo que necesita ser renovado que vive en esta tierra todavía no estamos en el cielo todavía tenemos circunstancias tenemos problemas tenemos que salir a este mundo en el cual hay personas con miles de problemas con miles de circunstancias entonces si nosotros no cultivamos eso que tenemos que cultivar y no alimentamos de la manera adecuada nuestra alma pues va a ser mucho más difícil nuestra vida aquí así que ese es un secreto espectacular el poder encontrar esa respuesta para las personas que tienen un carácter súper difícil que son explosivas o que por el contrario son demasiado calmadas y no hablan no dicen lo que sienten se guardan todo se callan todo pues el alma es el encargado de regular esas emociones y que nosotros estemos como centrados y que podamos estar tranquilos y que podamos estar felices y que podamos que podamos realmente descansar en Dios y soltar nuestros problemas saber que nosotros no tenemos el control de las situaciones que el único que tiene el control de las situaciones pues es Dios y nosotros podemos abandonarnos y pedirle Señor te entrego esta situación te entrego mis emociones te entrego este problema te entrego esta circunstancia es espectacular te entrego esta persona porque ya les digo que la relación con los demás a veces es muy complicado porque pues obviamente ellos no conocen muchos de Dios y muchas personas a veces te hacen hasta la vida imposible entonces si nosotros que conocemos de Dios y tenemos todos los recursos para hacerlo no lo hacemos pues entonces pues está muy mal porque entonces de nada nos sirve leer la Biblia orar y no reconocer que tenemos pues estos recursos tan importantes en nuestra vida bueno nosotros también podemos amarnos cuidando nuestros pensamientos está este campo de batalla que la cabeza pues es bastante fuerte porque por ahí somos bombardeados a diario entonces vienen casi nunca son pensamientos buenos casi siempre son pensamientos malos de enfermedad de fracaso de rechazo de cometer algún error entonces pocas veces los pensamientos son súper buenos súper positivos precisamente pues porque ese es el mayor campo de batalla y es donde tenemos que ganar las batallas en romanos 12 2 nos dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y es realmente así nosotros así es que nos damos cuenta por medio de la palabra del Señor que que nosotros tenemos que renovar el pensamiento como les decía ahorita porque es que en lo humano es imposible porque siempre siempre vamos a a pensar mal de la otra persona vamos a mirar como vengarnos vamos a mirar siempre como ser súper competitivos acercar al otro mal porque los humanos somos así somos llenos de errores por eso precisamente tenemos que permitir que el espíritu llegue a todas las áreas de nuestra vida por eso acá estoy desglosando cada parte de nuestra vida y lo que es el amor y cómo es afectado precisamente porque cada área de nuestra vida debe ser impactada por Dios porque si no todo va a estar al revés y si hay ese desbalance una cosa súper bien y otra mal pues las cosas no van a fluir entonces precisamente por eso nosotros tenemos que entregar todo lo que somos todo lo que nos pertenece a Dios entonces el alma es quien dirige nuestros pensamientos también el alma es súper importante entonces el alma es quien dirige los pensamientos y si nosotros no tenemos conciencia que el alma existe imagínense los pensamientos que podemos tener entonces tenemos que primero reconocer que tenemos un alma que debemos cuidarla que debemos alimentarla y para poder hacer ajustes pues a esos pensamientos entonces si voy a pensar en enfermedad pues voy a cambiar ese pensamiento de enfermedad por salud y le voy a dar gracias a Dios señor gracias porque no voy a enfermar de esto como enfermo esa persona gracias señor porque tú me cubres con tu sangre voy a poder salir tranquilo y no me voy a contagiar gracias señor porque hoy no me voy a caer porque no voy a tener un accidente de tránsito gracias señor gracias señor entonces podemos cambiar esos pensamientos negativos de queja los podemos cambiar por pensamientos de gratitud y es malo vamos a hablar porque muchas veces esos pensamientos los hablamos cuando tenemos algo en la cabeza lo decimos así sea malo pero imagínese ustedes con unos pensamientos que es lo contrario a lo malo pues es maravilloso poder llevar esos esos pensamientos a nuestro terreno y decir no aquí no va a pasar esto yo voy a cambiar voy a transformar ese pensamiento si yo pensaba mal de esa persona pues ya no lo voy a hacer si yo pensaba cometer este error pues ya no lo voy a hacer señor ayúdame tú sabes mi debilidad tú sabes que cometo este error siempre pero esta vez no lo voy a hacer entonces qué maravilloso poder contar y saber que el alma es quien pasa por ese filtro de los pensamientos entonces es espectacular dar el buen alimento a nuestra alma y a nuestros pensamientos obviamente nosotros tenemos que como cambiar definitivamente cambiar cambiar con esos pensamientos que veníamos con esos moldes con todo lo que estamos hablando ahorita porque si no no es posible tenemos que soltar muchísimas cosas que traemos de nuestro pasado que vienen de nuestros ancestros que vienen de nuestros padres de nuestros abuelos y que nosotros nos decían ay es que es así pero resulta que no resulta que estaban equivocados entonces qué bueno encontrar una respuesta cuando queremos cuidar nuestros pensamientos y cómo debemos fortalecer nuestra alma fortalecerla cada día y como ya les digo la manera de fortalecerla es sacar tiempo con Dios y leer la palabra y orar mucho orar mucho porque sé que las oraciones siempre son respondidas tarde y temprano así que bueno trabajándolo trabajando a diario los pensamientos con Dios es una rutina de todos los días todos los días hay que trabajar esos pensamientos con Dios y decirle Señor este pensamiento está bien está mal si está mal por favor sácalo de mi mente sácalo de mi cabeza y así vamos a desarrollar la mente de Cristo y entonces el desarrollar esta mente de Cristo es una mente que está llena de fe así tú encienda la televisión y vea las noticias malas tú vas a decir ok esto dice esto este pronóstico no es para mí o si vas al médico y te dice algo que no te gusta tanto pues Señor gracias porque este pronóstico tú puedes cambiar todo mal pronóstico o todo mal diagnóstico así es cuando cuando tenemos la mente de Cristo no nos dejamos derrotar tan fácil muchas veces no es muy fácil pero cuando pedimos la ayuda a Dios claro que desarrollamos la mente de Cristo y la mente de Cristo siempre va a estar llena de fe y ya actúa de manera natural con fe entonces si una persona te dice alguna queja no le dices no tranquila no Dios está contigo Dios te va a ayudar a encontrar un trabajo vamos a ver cómo puedo yo ayudarte también pero siempre que está la mente de Cristo siempre va a haber fe entonces es maravilloso encontrar esa respuesta y uno mismo va notando los cambios va notando que ya esos pensamientos que antes tenía ya no están esos pensamientos de temor de incredulidad de venganza de rencor de acordarte de cosas viejas que te hacían daño eso ya no está tú estás ocupado pensando en el hoy en el que va a pasar mañana cómo voy a mejorar cómo voy a hacer esto qué planes no voy a hacer entonces es maravilloso poder en verdad tener la mente de Cristo es espectacular también debemos amarnos cuidando nuestras decisiones resulta que las decisiones siempre como yo les digo a mis hijos las decisiones buenas traen consecuencias y las decisiones malas también traen consecuencias así que a veces se nos olvida eso a veces tomamos una mala decisión sin pedirle al señor guía la tomamos de repente sin pensarlo y pues obviamente como consecuencia viene el problema pero también cuando tomamos una buena decisión pues también vienen las consecuencias buenas entonces es tan importante tomar las decisiones y las buenas decisiones porque nosotros tenemos la posibilidad tenemos el libre albedrío que es de elegir entre lo bueno y lo malo entonces esa libertad que Dios nos da para elegir es fantástica pero debemos amarnos cuidando esas decisiones si nos va a hacer bien a nosotros si le va a hacer bien a los demás si le va a hacer bien a mi familia es muy importante buscar el bien común no mi bien propio porque muchas veces puede ser mi bien propio pero casi siempre implica a muchas personas esas decisiones entonces si yo no busco el bien común no estoy haciendo nada porque si esa decisión esa mala decisión va a afectar a mi familia a mi esposo a mis hijos a mi madre a mi tía pues no es una buena decisión y estoy siendo egoísta siempre tiene que prevalecer el bien común entonces muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que no me gustan muchas veces voy a tener que tomar decisiones que no le agradan a los demás porque parece ser que hoy en día tendrías que ser casi las decisiones que tomas es también para darle gusto a todo el mundo y todo el mundo pues no se puede tener pues contento ¿no? porque nada es perfecto pero muchas decisiones de las que tomamos son buenas según el propósito de Dios y cómo tomar una buena decisión sabiendo que muchas veces tengo que escuchar a los demás muchas veces tengo que escucharme a mí mismo muchas veces tengo que escuchar más a los demás que a mí mismo entonces digamos que un parámetro muy interesante es tomar esas las buenas decisiones que no contradicen la palabra de Dios esa sería la manera adecuada esa decisión que no contradice la palabra de Dios entonces si conocemos la palabra del Señor y resulta que me dice esa decisión por ejemplo algo sencillo ahora no se me ocurre nada pero por ejemplo me voy a ir de viaje me voy a ir de viaje y resulta que no tengo todavía vacaciones que mi economía no me lo permite ahorita que hay un montón de circunstancias pues para hacerlo pues no voy a presionar eso porque sé que voy a hacer no voy a presionarlo porque sé pues que todo está como en contra de hacerlo pero entonces si me puedo programar para más adelante tener un ahorro organizar mis vacaciones planearlo con calma y estoy tomando una buena decisión no me estoy endeudando no estoy dejando mi trabajo tirado no estoy dando mal ejemplo a mis hijos una cantidad de situaciones así que mucha gente es increíble pero toma decisiones muy alocadas y compra problemas compra problemas porque hay gente que compra problemas de lo que era una tontería a lo mejor lo vuelve un problema gigantesco entonces pienso yo que siempre hay que tener mucha cabeza para tomar una decisión siempre pedirle guía al Espíritu Santo porque para eso lo tenemos a él y las buenas decisiones son las que no contradicen la palabra de Dios entonces yo creo que es como como ese parámetro importante cuando estamos como dudando mucho sobre una circunstancia yo creo que es importante tener claro que las buenas decisiones pues no contradicen la palabra de Dios también nosotros debemos amar amarnos cuidando nuestro cuerpo resulta que este cuerpo pues es es muy importante porque pues es nuestra responsabilidad y es el vehículo que tenemos para vivir en esta tierra o en este mundo natural entonces hay muchas personas que no cuidan pues su salud duermen mal fuman beben alcohol no hacen deporte no se alimentan pues adecuadamente pero muchísima gente muchísima gente que hoy en día digamos que está la moda del yoísmo el yoísmo es todo lo que yo quiera lo que el cuerpo quiera entonces quiero comer esto quiero comer comidas rápidas quiero comer comida chatarra no quiero hacer ejercicio tengo pereza solo quiero estar aquí en el sofá viendo series entonces muchas veces esas decisiones que quisiéramos pues no son las adecuadas para nuestro cuerpo a lo que estábamos hablando hace un momento que a veces muchas decisiones no son las que yo quiera sino las que tengo que hacer por ejemplo en el tema del cuerpo entonces es súper importante saber que es nuestra responsabilidad este cuerpo en primera de corintios el diecinueve dice o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del espíritu suanto el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros este cuerpo pues le pertenece a dios tenemos que ser administradores buenos administradores de lo que nos da entre eso es el cuerpo la salud el poder desempeñarnos integralmente en toda nuestra vida el poder desempeñarnos en el estudio en el trabajo todo esto le pertenece a dios nosotros solamente somos administradores entonces nosotros tenemos que entregar esa área porque muchas veces no nos sentimos capaces no nos sentimos capaces de comer sano nos parece terrible comernos una ensalada nos parece terrible salir aunque sea caminar entonces tenemos que entregarle esa área tan importante al señor sobre todo porque esta es la herramienta que tenemos para disfrutar la vida mientras estemos acá en esta tierra también es el poder disfrutar de una calidad de vida con salud sabiendo que no estamos llamando las enfermedades antes de tiempo ni la muerte ni la muerte antes de tiempo entonces debemos ser absolutamente responsables de lo que nosotros tenemos que es este recurso que es tan maravilloso que dios nos dio que es el cuerpo cuidar nuestros ojos en cuidar cada parte de nuestro cuerpo obviamente sin moverlo narcisista como ya les decía hacer ejercicio porque mucha gente ahora hace ejercicio por exhibir los músculos por estar super fit pero en realidad lo que nosotros queremos es simplemente tener una buena calidad de vida saber que tú puedes correr y que no te duela nada saber que puedes brincar y que no te duelen las rodillas saber que no hay más enfermedades gracias a la mala administración que has tenido porque has fumado porque has tenido una vida desordenada porque has tenido una alimentación desordenada entonces nosotros somos responsables directos de nuestro cuerpo también entendiendo que esta es la morada del Espíritu Santo entonces debemos cuidar el espíritu y el cuerpo ambas cosas y cuando uno tiene la claridad realmente lo que es el espíritu y lo que es tener una vida un cuerpo ser responsables de este cuerpo es espectacular es espectacular porque tienes una conciencia diferente hacer las cosas diferentes con más responsabilidad así que yo los invito pues a que todas estas áreas de la vida del amor que hemos tocado puedan impactar también tu vida puedas ponerlas en práctica todo está basado en el amor todo lo que somos todo lo que tenemos es basado en el amor en Colosenses 3.12 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de bendignidad de humildad de mansedumbre de paciencia porque realmente pues esto es lo que nosotros somos nosotros somos venimos provenimos del amor de ese amor de ese sueño de Dios que fue en crearnos que fue hacernos a su imagen y semejanza que fue darnos esta tierra para que disfrutemos lo que tenemos que seamos felices nos ha dado todos los recursos para que seamos felices para que tengamos salud para que podamos desarrollarnos pues en esta humanidad para tener una carrera para poder tener la sabiduría de Dios para saber y el propósito para poder saber cómo debemos vivir entonces es algo increíble todo lo que ha hecho Dios por nosotros pero nosotros entendemos esto solamente cuando somos conscientes del amor que él nos hizo por amor que él nos ama entrañablemente y es de eso mismo que él nos da no nos lo guardemos démoslo a los demás démoslo a nosotros mismos tengamos el balance el equilibrio cuidemos ese ser tripartito que Dios hizo que es esta alma este cuerpo este espíritu que es dar y dar no cansarnos de dar porque realmente el darle amor a los demás es tan importante el escuchar a los demás así sea un saludo así sea una sonrisa así sea una palabra de ánimo a alguien cuando lo necesite eso es amor entonces ¿qué hacemos nosotros llenándonos y llenándonos de amor y no damos no podemos ser egoístas tenemos que ser personas que tenemos fruto que damos fruto de lo que Dios nos da así que por eso el amor por mí mismo por el amor por ti mismo o por mí mismo es tan importante porque no nos podemos quedar con lo que todo lo que Dios nos da hay mucha gente que está esperando recibir amor incluso las personas que son difíciles de amar están esperando amor así que así que si nosotros no nos ponemos nos vestimos de eso es imposible es imposible llegar los tiempos están difíciles el amor cada vez se va a enfriar más el amor de padres a hijos de hijos a padres entre amigos las relaciones siempre se van a enfriar pero para eso estamos nosotros para hacer el el punto de referencia hacer la diferencia todo lo para donde va todo el mundo no es lo correcto porque te dicen freak o te dicen que está loco o te dicen ay no estés adaptado no importa porque si tú sabes los principios de Dios y si tú sabes que lo que estás haciendo a conciencia es la voluntad de Dios y lo que Dios te manda no importa no importa que te digan loco no importa que te digan esta persona que le pasa no es normal no importa porque tú estás cumpliendo un propósito y no estás dejándote llevar ni por la apariencia de este mundo ni te estás dejando llevar por las emociones ni por los pensamientos negativos ni por la falta de fe precisamente por eso tenemos que ser renovados así que hoy eso era lo que quería decirles invitarlos a que renueven ese amor de repente muchas personas ya conocen el amor de Dios hace muchos años pero ese amor está frágil ese amor está áspero ese amor no es constante en ese momento porque han dejado deteriorar ese amor hay muchas personas que están viviendo un amor nuevo y que acaban de conocer de Dios acaban de descubrir un nuevo padre acaban de descubrir todas las cosas maravillosas que Dios nos da pero si no cuidamos ese amor ese amor puede acabarse también extinguirse hay personas que llevan muchísimos años en el evangelio y están opacas no brillan ya no se les siente amor al hablar solo hablan cosas negativas son los que tienen los palitos para estar pinchándole los globos a las personas soñadoras a las personas que tienen fe y tristemente son personas que conocen de Dios sé que cualquier persona puede caer en esa circunstancia cualquier persona puede le puede pasar se puede enfriar su amor pero de eso se trata de no dejar enfriar y yo ya les di la pauta de cómo no se deja enfriar el amor teniendo una buena relación con Dios resulta que no tenemos que esperar a que algo terrible pase para poder decirle a esa persona cuánto la amamos personas que están cerca de nosotros personas que a lo mejor tenemos la oportunidad de no la tenemos cerca pero podemos hablar por teléfono con esa persona o enviarle un mensaje pienso que es la oportunidad para poder expresar ese amor no esperemos a que pasen circunstancias difíciles resulta que bueno como ustedes saben les quería contar algo corto antes de terminar resulta que ustedes saben bueno que mi padre falleció hace siete meses y él estuvo acá el último tiempo aquí en mi casa y fue un tiempo muy especial fue un tiempo especial porque mi papá se fue pero hablamos todo lo que tenemos que hablar cuando tú te vas del país cuando tú eliges hacer una vida en otro país no estás tan cerca de las personas no tienen la oportunidad de de decirle cuando estás enojada de decirle cuando estás feliz se pierden muchas cosas se pierden en el camino se van cayendo cosas muchas y a pesar de que yo los últimos años pues frecuentemente veía a mi papá porque yo iba a Colombia hablamos por teléfono pero hay muchas cosas que se quedan en el aire y cuando él vino nosotros hablamos de muchas cosas y no todo fue bueno muchas cosas fueron polémica muchas cosas fueron discusiones muchas cosas fueron reclamos muchas cosas fueron malos recuerdos fueron muchas cosas porque somos humanos pero ese tiempo sirvió por medio del amor de Dios para esos reclamos aclararlos para ese dolor sanarlo para encontrar respuestas que a lo mejor muchas veces no tenemos respuesta pero fue el momento de hacer preguntas y esas respuestas fueron esas preguntas fueron respondidas para pedir perdón para entender qué pasó en ese momento y por qué transcurre así entonces quería contarles esto porque en el momento que mi papá falleció yo no quedé con esa carga como ya quedan muchísimas personas cuando pierden de repente un ser querido o lamentablemente tienen que estar en una clínica en un hospital y no tienen la oportunidad de hablar hay que hacer las cosas a tiempo hay que dar amor a tiempo hay que aclarar las cosas siempre a tiempo ahora tenemos todos los medios para hacerlo tenemos teléfono tenemos aviones tenemos muchas maneras de poder acercarnos a las personas y decirles y hablarles de amor darles ese amor no esperar no esperar al final porque una persona se puede ir en cualquier momento en el momento menos esperado y yo lo doy gracias a Dios porque realmente con mi papá nos dijimos todo lo que nos tenemos que decir pero precisamente porque tenemos la fortaleza de Dios y porque tenemos la capacidad que nos da Dios de amar y de perdonar y de reconocer los errores y y de poder solucionar a tiempo este tipo de circunstancias así que no esperen al final no esperen a que a que las cosas salgan mal no esperen a que a que el tiempo se acabe simplemente eso dejarles esa esa pequeña enseñanza de amor bueno vamos a orar para despedir este momento señor de la gloria gracias porque tú estuviste aquí con nosotros señor gracias por esas personas que están allí al otro lado de la pantalla interesadas en saber de ti señor gracias padre santo porque tú das conciencia da sabiduría para que estas personas puedan entender el amor tan grande que tú tienes por ellos y el amor que tú quieres dejar en nosotros señor gracias padre celestial porque nos atrae siempre con lazos de amor porque tú siempre nos haces sentir importantes nos haces sentir amados especiales señor gracias padre celestial por esta serie por esta serie señor del amor que es tan básica y tan importante en cada una de las personas señor gracias porque has hablado también a mi vida así como yo sé señor que vas a hablar a muchas personas donde quiera que tenga que llegar esto señor esta enseñanza señor gracias por la disposición por el tiempo por los recursos señor amado gracias porque tú eres perfecto en nuestra vida porque eres nuestro principio y nuestro fin en el nombre de jesús amén bueno pues entonces así terminamos este tiempo muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros compartan de verdad si ustedes sienten que alguien está escaso de amor si ustedes sienten que una persona le falta amor llámenla que sea la oportunidad para para acercarse y enseñar esto que que tenemos dentro que todos todas las personas estamos hechas de amor de verdad que sí aprendamos a descubrir esa área tan linda tan importante de nuestra vida y no nos quedemos con ello démoslo a los demás bueno les mando un abrazo un beso hasta la próxima hasta el siguiente miércoles para continuar con esta serie les envío un abrazo muy fuerte y hasta pronto hasta luego